No sabemos. Por eso hemos salido a la calle con el objetivo de descubrir cómo han vivido estos días festivos que acaban de terminar en un barrio rico y en un barrio obrelo. ¿Se ha ido usted de vacaciones este año? Sí. ¿Dónde se ha ido? Pues a una casa en un pueblo que tengo, en Toledo, con la familia. ¿Cuántos días habéis estado fuera? Cuatro. ¿Los que he podido coger? En París. Pues desde el miércoles hasta el domingo, mi hija y yo, las dos. ¿Dónde se ha hospedado? En un hotel. Tenía cuatro estrellas. Era un hotel muy moderno, triangledor y bien, muy bien. He estado trabajando en el Parque Warner, haciéndote monstruo, ahí encerrado, o sea que de vacaciones poquitas. De vacaciones estoy ahora. ¿Y te vas a algún lado? No, me quedo aquí en el barrio. Tengo aquí los amigos, tampoco hay mucho dinero, o sea que ¿a dónde voy a ir? He estado en Asturias. Pues mira, es en Riva de Sella, me he ido con mi marido y luego ha venido uno de mis hijos. Una semana entera, sí. ¿En hotel, en casa? No, yo tengo una casa, soy dueña de una casa allí en Riva de Sella. ¿Dónde ha estado usted estas vacaciones? En casa. ¿Dónde suelen ir de vacaciones? Pues a la casa que tenemos en el pueblo León, sí, o aquí o allí. Y no hay nada más. ¿De hoteles suelen salir su marido y usted? No. Una vez que fuimos a Córdoba una boda y así, ahí se fue. En un pueblo de Ciudad Real, hemos estado con los amigos y con la familia. Familia, campo, algo de finca y caza, pesca y muy buen ambiente. ¿Dónde has estado estas vacaciones? En mi casa, esperando el electricista además, o sea que sin luz, muy bonito todo. He estado en Punta Umbría, en Huelva. Pues una semana, nos hemos cogido una semanita que nos hacía buena falta para descansar a todos. Hemos ido a un hotel con muchas actividades para niños para que nos dejaran en paz al padre y a mí y pudiéramos descansar todos. ¿Cuánto dinero te has gastado? Pues aproximadamente mil euros. Razonable para lo que ha sido y para lo que hemos hecho, pues razonable, bien. ¿Cuánto dinero te has podido gastar en esta Semana Santa? 30 euros. He hecho picnic en el Juan Carlos I ayer, es todo lo más caro que me he gastado. No lo sé. No lo sé. 700 euros. Con gasoil y gastos o por ahí, 150 euros o por ahí. 2.000 y algo, sí, sí. Hotel, avión y luego comidas, cafés, muy bien. Pues lo mismo que de todos los días. Normalmente lo de todos los días. ¿No os da algún caprichito o algo? Pues no, porque tengo a mi marido que está un poco a régimen y no, no me da. Las torrijas. Durante las vacaciones, ¿has cocinado en casa o has comido fuera? Más de restaurante. Sí, que no he perdido tiempo en la compra ni en ningún sitio, nada. Pues de cocinar en casa. Son unas vacaciones que no son vacaciones, por lo menos para mí. Sí, pero bueno, así toda la vida. Hemos comido en restaurantes, sí. Mucha coquina, mucha gamba, mucho langostino, mucho pescadito. Ah, yo cocino en casa. Yo es que me gusta cocinar y disfruto mucho además. Hemos comido fuera en restaurantes, sí, sí, y cenar también. Y a la vez hemos tomado cafés y hemos tomado vino. O sea que no nos hemos privado, la verdad. Es caro, pero hemos podido pagarlo y ahí vamos con intención de no pasar necesidad. Cocino, cocino. Ya que la economía no me lo permite, pues nada, tendré que cocinar, claro. Y cosas baratas además. ¿Cuál ha sido el mayor capricho que te has dado estas vacaciones? Capricho, algo, bueno, varios hobbies que tenemos allí, algo relacionado con la caza. Que son salidas de corzos y cositas así. Nada, poquito, un privilegio, unos 700 euros, no más. ¿Cuál ha sido el mayor capricho que se ha dado? Pues cenar un día en un bar que hay en el pueblo. Son raciones y tampoco fue mayor el gasto, fueron veintitantos euros. ¿Tiene ya planeado el siguiente viaje? Sí, quiero ir a los fiordos noruegos o la costa de Almata. Sé que es caro, pero no lo he mirado aún. Sinceramente no lo he mirado. Pues sí, alguna casa rural por aquí cerca y tal, a la sierra, a lo mejor con el perro y tal, pero poco más. ¿Que no pernoctas por ahí? No, no pernocto. Y si pernocto, pernocto en el coche. El siguiente viaje sí tengo algo planificado, que es un viaje algo más largo para Argentina sería. Pero ya sería para el mes de mayo o una cosita así. Cuatro o cinco mil euros más o menos sería. Esa es la verdadera de las vacaciones. Hay que cumplir con la familia y amigos, luego hay que darse un capricho de vez en cuando. No vamos para el norte. Íbamos a Asturias a hacer la ruta de Alcares y después a cerca de San Vicente de la Barquera. Llevar el bocadillo, el agua y andar. Si es que no, tenemos pa' más. Bien, ya veis, queridos amigos, qué diversa es España. Yo, sin embargo, las paso todos los años exactamente igual, tomando antihistamínicos. ¿Qué le voy a hacer? A Jesucristo le crucificaron los romanos y a mí las ramíneas.